La primera ronda de la llave 1 había terminado y Rimuru quería hablar con el héroe Masayuki, porque quería descubrir quién estaba detrás del lavado de cerebro que había sufrido, pero fue interrumpido por una chica mitad elfo, realmente hermosa. Esta chica resultó ser la emperatriz de la dinastía hechicera Sarion, el Mesia Eldure Sarion, que era bien conocida como la hechicera más poderosa del reino y probablemente de la humanidad. El Mesia se acercó de forma amable y comenzó a charlar con Rimuru. Su principal preocupación era la monstruosa fuerza bélica de Tempest, ya que durante las batallas de eliminación, ella había participado utilizando el cuerpo de un homúnculo para no arriesgarse. Ese mismo cuerpo era el que estaba hablando con Rimuru, vestida de una aventurera común y corriente. A pesar de que ella era una hechicera increíblemente fuerte, no pudo hacer nada contra la monstruosidad que representaba el gigante Dagura y fue derrotada fácilmente, solo para ver cómo Dagura era derrotado con igual o más facilidad por Benimaru. Esto la preocupó, pero dado que Rimuru era su aliado, tampoco se sentía amenazada. Al día siguiente comenzó la primera ronda de la segunda llave. La primera pelea se anunció Arnaut contra Beretta. Dado que Arnaut no quería que se supiera que era un caballero templario, se inscribió como el caballero enmascarado. Pero Soka lo anunció como un caballero santo. La vergüenza de que un caballero santo pudiera perder contra un monstruo, le hizo continuar sin seguir ocultando su identidad y se presentó como el caballero santo más fuerte de todos, Arnaut Barman. Todo había sido planeado por Soka, por supuesto, para que él revelara su identidad. La batalla comenzó y Arnaut tomó distancia para no ser sorprendido. En ese momento, Ramiris apareció en el hombro de Rimuru. Por fin llegó el momento de que Mi Barretta demuestre su fuerza. Milim y Veldora llegaron poco después. Veldora explicó que decidieron no asistir a los encuentros del día anterior porque los resultados eran demasiado obvios. Hoy serían los combates reales. Los ataques de la espada de Arnaut eran repelidos fácilmente, mientras que Soka narraba el combate con la intención de seguir provocándolo. Pero Arnaut tenía un plan. Mientras se movía alrededor de Beretta dando golpes con la espada, dibujó un círculo mágico sin que nadie se diera cuenta. Se trataba de la formación Campo Sagrado, aunque era una versión debilitada. A pesar de esto, la barrera debía poder detener a Beretta al menos un poco. Pero no fue así. Beretta se movió para empezar su contraataque. Los ataques físicos eran inútiles contra él debido a su habilidad anulación de ataques físicos. Entonces atacó con una onda de energía, Outer Blade. Beretta atacaba con precisión, mientras recubría su cuerpo de energía formando una defensa inexpugnable y una ofensiva extremadamente veloz. Ramíriz comenzó a presumirle a Milim y Veldora sobre la fuerza de Beretta. Y Milim solo respondió diciendo que Máscara de León podría derrotar a Beretta fácilmente. Mientras ellas peleaban, la pelea se decidía. Arnaut atacó con su técnica más fuerte, Miteur Slash. Pero tan pronto como la espada entró en contacto con Beretta, ésta se desmoronó. A final de cuentas, el cuerpo de Beretta no necesitaba la habilidad de anulación de ataques físicos para vencer a Arnaut. Su cuerpo estaba hecho de acero mágico, que era simplemente más resistente que la espada, y era cuestión de tiempo para que ésta se rompiera. Al notar esto, Sokka aprovechó la oportunidad para permitirle a Arnaut retirarse, poniendo como pretexto que sin su espada no podía seguir peleando. Arnaut se rindió sin poder haberle hecho un solo rasguño a Beretta. Ganador de la primera pelea, Beretta. La segunda pelea estaba a punto de comenzar y Milim se emocionó. Seguía la pelea de su representante, Máscara de León, quien se enfrentaría a Diablo. Pero antes de comenzar el encuentro, Milim se acercó a él para darle ánimos. O eso parecía, ya que también le estaba amenazando. Milim quería que Karion ganara, para que se enfrentara con Beretta. Y lo hiciera a pedazos, por su rivalidad con Ramiris. Karion, que había conocido la derrota por primera vez a manos de Milim, sabía ahora que había toda una liga de seres más poderosos que él, pero no se consideraba débil. Se dirigió al combate sin soberbia, como un verdadero guerrero, listo para dar lo mejor. Karion estaba sumamente nervioso, dado que una derrota significaría un entrenamiento infernal, por no otra que Milim. Pero al estar frente a frente a Diablo, este le dijo que no se iba a contener en esa batalla, ya que peleaba por el bien de su rango. Diablo quería ser reconocido como el sirviente más fuerte de Rimuru. Entonces la batalla dio inicio. Karion liberó un gran rugido, y a la par dejó ver un largo pelaje plateado que cubría su forma de bestia. Su estrategia era usar toda su fuerza desde el inicio para ganar lo más rápido posible, así que liberó todo su espíritu de lucha con su arma, la lanza Byako Seiryu Geki, y corrió en dirección a Diablo. El piso se agrietaba con cada una de sus pisadas que estaban llenas de fuerza. Cruzó la arena en un abrir y cerrar de ojos para hundirla a Byako en el cuello de Diablo. Esta arma era capaz de romper todas las barreras defensivas, y a menos que lo evitaran, se trataba de un golpe asesino. La lanza se dividió en dos, bloqueando cualquier vía de escape. Una de sus fauces rompía toda barrera, mientras que la otra decapitaba al objetivo. Era el movimiento perfecto. Pero justo cuando creía que la lanza daría de lleno, Diablo desapareció. Karion se detuvo para utilizar percepción mágica y descubrir a donde se había ido Diablo. La magia de movimiento espacial era una de las especialidades de los demonios después de todo. Una vez lo encontró, volvió a blandir su lanza contra él. Pero Diablo seguía teletransportándose. El teletransporte era una magia extremadamente complicada y consumía mucha energía. Karion pensó que si Diablo la siguió utilizando, tarde o temprano se quedaría sin fuerzas. Así que siguió atacando en cada ocasión. Entonces Diablo habló por primera vez desde que había comenzado el encuentro. Análisis terminado. En ese momento un escalofrío terrible recorrió la espalda de Karion, mientras miraba como un sinnúmero de bolas de fuego flotaban alrededor de Diablo a una monstruosa temperatura. Karion era resistente tanto al calor como al frío. Pero eso era todo. Había un límite para su resistencia. Karion formó una barrera para desviar las bolas de fuego, pero el impacto fue tan fuerte que la barrera se rompió. Y aunque había logrado desviarlas todas, sus resistencias habían sido neutralizadas. Contraatacó con su ataque más poderoso, Peace Roar. Un cañón de partículas mágicas destinado a aniquilar a su oponente. Las partículas doradas se reunieron y comenzaron a iluminar la arena. Pero antes de que pudiera asestar su golpe definitivo, notó algo extraño. Podía verse a sí mismo a la distancia, lanzando su Peace Roar, como si fuera un espectador más. Antes de comprender lo que había pasado, escuchó a Diablo. Parece que utilizaste tu mejor ataque un poco tarde. Diablo los había enviado a ambos a otro mundo con su habilidad Paradise Time. Ahí, el mundo se había detenido para todos, excepto para ellos dos. Y con su habilidad Inversión de la Verdad y la Mentira, Diablo podía hacer que cualquier ilusión se volviera real. Dentro de ese mundo detenido, Karion no podía hacer absolutamente nada. Y comprendió la enorme diferencia entre él y Diablo. El plan original de Diablo era convertir a Karion en su peón, con su habilidad seductor. Pero la mente de Karion era muy orgullosa como para dejarse controlar. Sin embargo, era fácil de invadir y por eso no pudo oponer resistencia a Paradise Time. Entonces Diablo utilizó su ataque final, Fin del Mundo. Y el espacio que había creado comenzó a derrumbarse con Karion dentro de él. Justo antes de que este muriera, Diablo lo sacó de ahí. En consideración a Milim, la aliada jurada de Rimuru, Diablo perdonó la vida de Karion y le aconsejó seguir entrenando su mente para así volverse más fuerte. Después de esto, Karion se rindió. Milim estaba furiosa mientras que Ramiri se burlaba de ella, pero Rimuru comprendió, gracias a Rafael, que la habilidad de Diablo era ridículamente poderosa y anormal. Milim pensó algo similar, pero no le prestó mucha atención. Karion se lamentó por la derrota que había sufrido, pero no había nada que hacer. Ganador, Diablo. El tercer combate era el que Rimuru esperaba con más ansias. Hakuro contra Amrada. Ambos se enfrentarían sin magia y sin trucos, ya que eran maestros del combate cuerpo a cuerpo. Y era una de las pocas peleas que no tenía un ganador claro. Tamrada era el tipo de persona que se guiaba por el beneficio y no por cosas como los ideales. Era un negociante. No tenía ningún motivo para arriesgar su vida en esta pelea, pero si iba a darlo todo era por su organización Cerberus y por su maestro Kagurasaka Yuki. Al comenzar la pelea, Tamrada cerró la distancia de manera instantánea. Su velocidad superaba los sentidos de cualquier persona normal. Si no fuera por pensamiento acelerado, era imposible seguirle el paso, pero Hakuro solo dio un ligero paso hacia atrás y desenvainó su espada. En un movimiento parecía como si Hakuro le hubiera cortado ambas piernas, pero se escuchó un sonido metálico que indicaba que el ataque había sido repelido. La ropa holgada de Damrada ocultaba una armadura debajo. Hakuro siguió atacando sin descanso y Damrada bloqueaba cada ataque. A pesar de la velocidad del blinkstep de Hakuro, ningún golpe entraba de lleno. Parece que Damrada no solo era hábil, sino que contaba con un equipo de muy buena calidad. Rafael logró evaluar su armadura. 17 piezas de clase única y una aura increíblemente densa que mitigaba todos los ataques de Hakuro. Damrada ocasionalmente devolvía los ataques utilizando cuchillas de vacío, que no quedaba claro de dónde aparecían. Hasta ese momento, nadie había podido presionar tanto a Hakuro. Este lanzó su primer ataque asesino, decapitación, pero Damrada lo esquivó, deformando el espacio a su alrededor. Si Hakuro era un santo de la espada, no había duda de que Damrada era un santo de los puños. La batalla siguió durante los 30 minutos asignados y Rimuru pensaba cómo era posible que un humano como Damrada pudiera seguirle el ritmo a Hakuro sin utilizar ninguna habilidad. Y es que durante todo el combate no pudo analizar nada de él, además de su increíble destreza física y los objetos que llevaba. Pero en el último momento, Damrada dio un mal paso y la espada de Hakuro presionó contra su cuello, dando por terminada la pelea. Ganador, Hakuro. El último encuentro del día sería Gerudo contra Shion. Uno, una persona centrada con los pies en la tierra y la otra, una persona explosiva y temperamental. Esta batalla sería entre un objeto inamovible contra un objeto imparable. ¿Cuál de los dos cederá primero? Shion desenvainó su sodachi y adoptó una postura ofensiva, a la vez que liberaba un aura poderosa pero tranquila, como la de Hakuro. Gerudo, por su parte, empuñó su martillo, rompecastillos y su escudo, muro del castillo. Con su habilidad guardián y su armadura heavy llama, sería difícil pasar a través de él. Shion hizo un movimiento rápido con su sodachi, levantando una cortina de polvo entre los dos y arremetió a una velocidad extrema. Su técnica y su calma impresionaron a sus hermanos Sohei y Benimaru. Como Hakuro le había enseñado, Shion no era la misma. Ahora se había vuelto una con su espada y estaba completamente inmersa en el combate. Gerudo desvió el primer ataque con su escudo, pero el segundo ataque lo rompió por completo. Todos quedaron sin aliento. En realidad, no solo había una batalla de fuerza entre los dos, también había una batalla entre skills. La habilidad cocinero de Shion le permitía convertir cualquier resultado de sus acciones en el resultado que ella deseara, convirtiendo el escudo ha resistido el ataque en el ataque ha cortado el escudo como mantequilla. A pesar de que Gerudo interfirió con su habilidad Guardian, el resultado fue el mismo. La batalla verdadera se desarrollaba dentro de sus mentes, ya que su fortaleza era lo que decidiría cuál de las dos skills surtiría efecto con mayor fuerza. Y siempre era la skill de Shion la que salía avante. Aunque la batalla duró los 30 minutos, Gerudo no logró reponerse en ese tiempo. La victoria fue para Shion. Con esto quedaron decididas las batallas de los cuartos de final. Benimaru contra Sohei, Gopta contra Ranga, Beretta contra Diablo y Hakuro contra Shion. ¿Quiénes llegarán a la final de este gran torneo? Para descubrirlo te espero en la parte 3. No olvides dejarme tu pulgar arriba y tu suscripción. Gracias a ti hemos llegado a los 1000 suscriptores. Déjame tus comentarios para saber cómo mejorar para ti. Si te gustaría que hiciera contenido de otras novelas, mangas o series, no dejes de darme tus sugerencias. Muchas gracias y hasta la próxima.